En este vídeo te hablaré de cómo vender en Mercado Libre, cuánto te cuesta vender en Mercado Libre, las problemáticas y los beneficios de estar dentro de esta plataforma. Y es que esta empresa no solamente está en Colombia, sino está en muchos países de Latinoamérica. Una de las muchas razones es que es una de las 10 tiendas más buscadas. Esto te asegura la exposición máxima de tus productos al mundo. Para empezar, debes saber que al ser una tienda tan conocida, ya existen muchas tiendas oficiales dentro de la plataforma. Por ejemplo, Samsung, Toto o Hewlett-Packard. Así que si estás empezando, tienes que tener en cuenta que vas a estar compitiendo con mayoristas y productores. Pero vamos a calmarnos, aún todavía tenemos posibilidades de venta, ya que al ser una plataforma tan usada, las ventas se vuelven más fáciles con rotaciones más rápidas. Y aunque ganes poco, va a ser una ganancia continua. Lo primero que vamos a ver en el vídeo es entender cuánto le tengo que pagar a la plataforma por vender mi producto. Por ejemplo, un celular. Pero entonces, no todos los productos manejan el mismo porcentaje. Mercado Libre te va a cobrar un porcentaje menor si tú vendes productos de tecnología, como computadores, tablets, relojes inteligentes, consolas y celulares. Por otro lado, encontramos artículos que pagan más porcentaje a Mercado Libre. Dentro de los más populares, encontramos las pesas y las mancuernas, las impresoras, las freidoras, las bicicletas, los suplementos alimenticios, los tenis o guayos. En caso de que yo no haya mencionado tu producto, y quieras saber cuánto debe pagar por venta, puedes verlo en un enlace que voy a dejar en la información. Siguiendo con todos los costos que debes asumir, debes tener en cuenta que Mercado Libre te sumará mil pesos más en cada artículo que cueste menos de 90 mil pesos. El tercer costo es el envío y lo pongo como un costo porque se hace casi imprescindible. La razón es que casi todas las tiendas ofrecen envío gratis y a menos que tu producto sea de un costo muy bajo, tendrás que asumir el costo del envío. El precio del envío va desde 5 mil 400 pesos en adelante. Este depende del peso de tu producto y Mercado Libre te asigna este peso dependiendo de la categoría donde pongas tu producto. Por aquí dejaré una imagen de los pesos y los precios dependiendo de este. Cuando eres vendedor en Mercado Libre, las personas te pueden calificar dependiendo del tiempo de envío y dependiendo de la calidad del producto. Cuando te califican mal, tu reputación va a bajar. Cuando te califican bien, tu reputación va a subir. Esto se califica en Mercado Libre por colores. Verde es la mejor reputación, amarillo es reputación media y rojo es reputación baja. El costo del envío se ve afectado por tu reputación. A mayor reputación, mayor descuento para tu envío. Si tienes una reputación verde, Mercado Libre te hará un 50% de descuento en los envíos. Si tienes una reputación amarilla, Mercado Libre te hará un 40% de descuento en los envíos. Por el contrario, si tienes una reputación en rojo, no existirá ningún descuento. Bueno, ya finalizando esto de los costos, el cuarto y último costo es la retención en la fuente. Este tipo de costos se aplicará dependiendo de cómo pague tu cliente. Por ejemplo, si paga con tarjeta de crédito, automáticamente te cobrarán retención en la fuente. Y otro impuesto que te pueden llegar a cobrar, y yo no lo tenía en cuenta, pero me lo cobraron hace poco en una de mis ventas, es retención e impuesto a la industria y el comercio. Ahora vamos a ver todo esto en un ejemplo. Lo primero que vamos a ver es cuánto nos cobra Mercado Libre. Entonces, en este caso, vamos a vender unos correctores. Vamos a maquillaje, rostro, y pues elegimos correctores. Aquí, como pueden ver, ya nos está diciendo qué porcentaje nos va a cobrar Mercado Libre. Nos da dos porcentajes, uno en clásica y otro en premium. Yo casi siempre publico en clásica. Y aquí ya podemos ver que, bueno, ya vendí un pack de correctores y esto fue lo que me cobraron por la venta. Como podemos ver, el producto valió $13,000 pesos. El cargo, o sea, el 16% fueron $2,080 pesos y más el recargo de $1,000 pesos que ya habíamos hablado. El envío está a cargo del comprador. ¿Por qué? Porque el producto tiene un costo muy bajo. Y como el comprador pagó con tarjeta de crédito, pues también me cobraron retención en la fuente y retención de la industria y comercio. Listo, ya vimos cuánto yo tengo que pagar por vender dentro de Mercado Libre por mi producto. Ahora veremos cómo me puedo posicionar dentro de las primeras páginas de los resultados. Cuando nos registramos en Mercado Libre, este nos da una pequeña ventaja. Y esto se trata de cinco ventas gratis en artículos nuevos o 20 en artículos usados. Sin embargo, aunque no nos estarán cobrando por publicación, tampoco nos rankearán en las primeras páginas de los resultados. Si el cliente va a buscar, va a tener que pasar páginas y páginas y páginas para encontrar tu producto. Entonces, supongamos que yo ya vendí los cinco productos gratis, pero quiero seguir vendiendo en Mercado Libre. Bueno, en este caso Mercado Libre te va a dar dos opciones. O compras clásica o compras premium. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no voy a poder vender más en gratis, sino que ya me van a empezar a cobrar los porcentajes que habíamos averiguado anteriormente. Entonces, aquí yo ya voy a empezar a pagarle a Mercado Libre. Mientras que por clásica yo pago en promedio 10%, en premium voy a pagar 14%. Bueno, entonces aquí vamos a buscar los correctores. Los primeros que nos salen es porque están promocionados. Debajo de esos empiezan a salir todos los que están dentro de premium. Entonces, vamos a bajar, 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 bajar. Bajamos más y ya cuando llegamos a la segunda página sale mi publicación que está en clásica. Y pues ya entramos a la publicación y podemos ver cómo nos ve el cliente. Ya en este punto sabemos cuánto nos van a cobrar y cómo posicionarnos dentro de la plataforma. Entonces, teniendo en cuenta nuestro producto y el precio, podemos empezar a evaluar si es factible estar dentro de Mercado Libre para nosotros, ya sea como productores o mayoristas o minoristas comerciantes o si por el contrario realmente Mercado Libre no me está dejando márgenes de ganancia. Por último, les dejo un consejo. Si ustedes son comerciantes minoristas, pueden utilizar Mercado Libre para sacar mercancía que se ha quedado estancada o para testear si un producto es bueno en el mercado o no. Y listo, esa es la información que quería compartir con ustedes. En próximos videos estaré hablando de nuevas plataformas para ventas, ya sean páginas o aplicaciones. La idea es aprovechar al máximo los nuevos mercados que se están abriendo y crecer en compañía de ustedes. Así que si quieren acompañarme en este camino de crecimiento, pueden seguirme dentro de mi canal y pues estar atento a nuevos videos.